A veces la mente y los pensamientos son como un laberinto. Piensas que no hay salida, piensas que te quedarás estancado en ese lugar y en realidad lo que necesitas es tomarte un tiempo, un respiro para poder tomar las mejores decisiones y no cometer errores que después te obliguen a hacer cosas que no quieres o que te puedas arrepentir. Hazme el favor de tomar ese espacio, ese respiro para tomar esas decisiones acertadas y seguir con tu vida normalmente. Mi nombre es Laura Ponce y te invito a seguirme en todas mis redes sociales.